...representadas todas las bancadas del Congreso Nacional listos para desarrollarse pues los puntos que ya se determinaron en agenda, entre ellos la elección de la Junta Directiva, la Amnistía Vehicular, Energética y el Presupuesto General 2024. Ya ha dado inicio a horas del mediodía, 12 y 40 de mediodía, ha dado inicio esta sesión extraordinaria y estaremos ampliando sobre el desarrollo de la misma. De momento, regreso con ustedes a los estudios. Bien, bien, gracias Carolina. Pendientes entonces porque en este momento se da la lectura de la correspondencia en el Congreso y ya después vienen los diferentes dictámenes que tienen preparados y es donde se va a ver si van a aprobar o no alguno. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte de la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete.